estos son los salvavidas de los niños estamos en el lado de que la gente se goza no es tan rico como están me viene de bañarse y es miembro de mucho frío si es que está haciendo una brisa algo seria pero aquí está Mano Henry también un jovencito de la iglesia muy gordito él está disfrutando está bueno que está listo en este momento aquí también está nuestra hermana María disfrutando esa agua tan rica a ver si quiere decir algunas palabras no quiere decir yo sé que tiene frío a Manadalia ya la vamos a entrevistar también quiere decir algo a Manadalia ya la vamos a entrevistar aquí está la gente esperando aquí está Willy también disfrutando del agua en Manadalia dice que siente frío que le dices que le dices que le dices que le dices aquí está aquí está ahí está ahí anda anda ahí anda anda la gente se anda del agua Estefany y por Dios